La reforma educativa 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 y ahora pues esa palabra no podía estar ahí porque la gente no quería. Al final de cuentas, hay una buena apertura, pero lo tengo que reconocer aquí contigo, nos aceptan muchas propuestas nuestras para poder, digamos, mejorar aquella propuesta del 2013 en ese contexto y poderle hacer algunos ajustes. Primero, mantener estos procesos de selección de las y los mejores maestros, que no sea ninguna coordinadora, ningún líder sindical que esté decidiendo quién va a dar clases, por ejemplo, que esto se mantenga así, porque López Obrador propuso eliminar el servicio profesional docente, pero el servicio profesional docente lo que hizo precisamente fue que muchas mujeres maestros, muchos integrantes del magisterio, pudieran estar a trabajar en la Secretaría de Educación Pública gracias a su mérito, y a esto tenemos que agregarle que este mérito los hacen los mejores, y que entonces nuestros hijos tendrían a los mejores y mejores maestros dándoles clases, porque en este país lo que más necesitamos, Pedro, es tener mejores niveles educativos. En el sur del país, más que el tren Maya y la termoeléctrica y la rutinería, los grandes proyectos de desarrollo tienen que ver con más y mejores maestros, con mejores escuelas, con escuelas donde sí haya clases, no como ahora que precisamente están todos los maestros acá, y allá en Oaxaca pues están los salones ausentes de maestros, y todo esto tiene que ver con la nueva reforma. Se mantiene este tipo de circunstancias en el artículo tercero, por eso la CENTE tiene esta molestia, y por eso ahora vemos que dicen que es la misma reforma que se hizo en el gobierno anterior. La verdad es que este tipo de cosas a mí me da mucho gusto reconocer que no se cedieron del todo a los caprichos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y que en todo caso van a permanecer así. Otra cosa que permanece, pero es que la misma evaluación va a, digamos, hacer ahora una especie de búsqueda de la mejora continua, así se le llama el proceso educativo, que sí va a tener un organismo que lo va a nombrar el Senado por completo a partir de unos nombramientos de personas especializadas en el tema educativo, ya sea para la parte de la educación básica, la educación media o la superior, y que en todo caso, aunque no va a ser tan autónomo como el que está actualmente funcionando, sí va a poder mantener una autonomía de gestión, va a ser un órgano no sectorizado, y va a tener patrimonio propio o personalidad jurídica propia, y que va finalmente a evaluar sin la liga, la permanencia que hoy se mantiene, eso se elimina, pues los mecanismos, los avances que estamos llevando a cabo en materia educativa. Somos el último lugar, pero en el desarrollo o desempeño educativo de todos los países de la OCDE, nos ganan todos. Pero en México hay niveles de desempeño escolar como cercanos a los de Chile, que es el país más avanzado en materia educativa, esto es la parte norte del país principalmente, y hay otras partes que tenemos niveles de desempeño escolar todavía muy desagados, y cercanos a los de los últimos lugares latinoamericanos, esto tiene que cambiar, y pues estamos muy contentos de que se hayan aceptado nuestras propuestas. Entonces, no fue así en la revocación del mandato, no fue así en la Guardia Nacional, ahí nos aplastaron, esto del diálogo era pues nada más un rollo que se echaban ahí los de Morena, pero hoy no tienen a los votos de la CENTE, y eso hay que reconocerlo, y eso dio la oportunidad para que nuestros votos pudieran dar la oportunidad de recuperar buenas propuestas que hicimos como oposición, y que ahora se ven integradas en el dictamen, y que creo que es una oportunidad para tener una votación extraordinaria, porque vamos a votar, si así viene el dictamen, no hay una sorpresa ahorita con que nos presenten un dictamen, ya con otras cosas negociadas con la CENTE y la CEP, eso que estuvieron haciendo estos días, pues podríamos votar a favor inclusive, y por unanimidad, lo cual me parece, bueno, creo que el PP no va a poder votar, si es que se mantienen las cosas así, a favor, pero esto pues por seguir el juego de la CENTE, los demás estamos de acuerdo, y estamos seguros que va a haber una buena oportunidad para mejor la educación de nuestro país. Ojalá y así sea, Alfonso, yo siento el proceso extraviado, veo que hay muchos maestros en el país, muy mal pagados, veo que hay escuelas que no tienen, por ver un 20% de las escuelas en el país no tienen letrinas, para poder ir al baño, veo a niños desnutridos en el sur sureste de la República Mexicana, como un problema educativo, que tenemos porque cuando nos llega un chamaco que no cenó, y que llegó sin desayunar, y que se queda dormido por hambre, pienso que esos son los problemas que tenemos que corregir, antes de entrar a un proceso educativo de mejores proporciones, y no veo un plan, no lo veo, ojalá y se pudiera sintetizar la propuesta de todos ustedes, para que lleguemos a poner a nuestro país, a la altura del reto que tiene el mundo, en el crecimiento del conocimiento que es enorme, y que si a mí me dicen que va a haber maestros de inglés que no son bilingües, pues me quedo en un estado de indefensión, en donde no le puedo explicar a nuestro público, qué es lo que se está pretendiendo para la educación de este país, te pido por favor, si es posible, que una vez que salga la propuesta, no sé, a lo mejor si quieren venir acá, establecer una mesa de diálogo, y proponerle a nuestra gente, lo que se va a hacer con la educación de nuestro país, yo creo que todos lo vamos a agradecer, para que le entendamos todos, y te agradezco mucho que hayas tomado esta comunicación, Alfonso. Don Pedro, pues estoy muy contento de poder platicar contigo, en cualquier momento que tú lo decías, estamos con mucho gusto debatiendo, discutiendo todos los pormenores de estos propuestas y posicionamientos que vamos a tener a partir de las 9 de la mañana, hay escuelas que no tienen ni siquiera pizarrones, el 2% de las escuelas del país ni pizarrones tienen, no hablemos de los baños, el drenaje de los galones, de las ventanas, etcétera, todo lo que podamos hacer en favor de garantizar un contexto legal para la educación en este país, que bueno, la gran oportunidad es el nuevo presupuesto que podamos decidir este año que viene, para el siguiente, porque sin dinero, pues tampoco, las cosas no se hacen porque cambiamos la constitución y nada más, se hacen porque invertimos, y en este último presupuesto le bajaron el presupuesto a la educación, y pues esto no tiene nada que ver, con los discursos del presidente López Obrador a favor de la calidad de la educación en México. Gracias, gracias señor diputado por tu presencia aquí en el programa, gracias y buenos días Alfonso. Hasta pronto, gracias Alfonso Robledo, él es el secretario de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados.